Serenay Sarikaya será la protagonista de una nueva película turca durante este año 2024. La actriz, reconocida mundialmente por haber protagonizado exitosas producciones como Metsesir, Fee y recientemente Shamaran, ha sido confirmada como la protagonista de la nueva película que narrará la historia de la famosa cantante turca Ajda Pekan. Serenay sería la encargada de interpretar a la artista turca en esta producción, donde se mostrarán los hechos más importantes de su vida y cómo llegó a ser una de las cantantes y actrices más importantes de la historia de Turquía. Según los medios de comunicación del país, Serenay Sarikaya fue elegida no solo por su gran talento como actriz, sino que también por su gran potencial como cantante, lo que calzaría perfecto con el personaje que debe interpretar, permitiéndole demostrar su talento musical durante la película. Por su parte, Ajda Pekan se encuentra muy emocionada y ansiosa por el rodaje de esta película, afirmando que estaría muy feliz si su vida fuera llevada a la pantalla grande. Y también dijo que le dará todo su apoyo al productor, a los guionistas y sobre todo a la actriz que la interprete. Por el momento, aún no se ha confirmado la fecha exacta de cuándo comenzarán las grabaciones, ni tampoco la fecha de estreno de esta película. Pero se espera que sea durante el segundo semestre del 2024. Cuéntanos qué te parece este nuevo proyecto de Serenay Sarikaya. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó este video, dale pulgar arriba y no olvides suscribirte para estar al tanto de las últimas novedades de tus novelas y actores turcos favoritos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.